Estoy muy contento, estoy emocionado, estoy emocionado porque soy parte del festejo del aniversario de la Arena México una vez más. Ya tenía un ratito que no aparecía yo en el aniversario, he estado en otros eventos como el homenaje a dos leyendas y varias en los campeonatos, cuando le gané el campeonato a la sombra. He estado en esos, pero en el ser parte de este aniversario para mí estoy muy emocionado, estoy muy contento y estoy muy dolido porque esta derrota me dolió, me pesó. Estoy muy decepcionado de mí mismo porque le estoy quedando mal al público que es el que me apoya, pero el viernes me voy a entregar al 100 con todo el corazón del mundo para poder salir adelante. Gracias. Gracias.